Amigos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a una reflexión más de este programa Amanecer con Jesús. Me siento muy feliz de poder transmitir, de poder compartir contigo este mensaje tan lindo, tan hermoso. Espero que la bendición de Dios sea grande para ti en este día. Querido Padre, por favor, abre nuestra mente, abre nuestro corazón y ahora que tú nos estás enseñando acerca de la oración, impacta nuestra mente, impacta nuestro ser, ayúdanos a ser diferentes. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. El día de hoy te presento la oración. Es un arma eficaz contra Satanás. Y dice la palabra de Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Santiago 4, 7 y 8. Y es que ciertamente Satanás está trabajando constantemente, pero pocos tienen idea alguna de su actividad y sutileza. El pueblo de Dios debe estar preparado para resistir al astuto enemigo. Esta resistencia es lo que Satanás teme. Él conoce mejor que nosotros el límite de su poder y cuán fácilmente puede ser vencido si le resistimos y le hacemos frente. Por la gracia divina, el santo más débil puede más que él y todos sus ángeles. Y si se le probase, podría mostrar su poder superior. Por lo tanto, los pasos de Satanás son silenciosos, sus movimientos furtivos y sus baterías enmascaradas. Él no se atreve a mostrarse abiertamente, no sea que despierte las energías dormidas del cristiano y le impulse a ir a Dios en oración. El enemigo se está preparando para su última campaña contra la iglesia. Está de tal manera oculto de la vista que para muchos es difícil creer que existe y mucho menos puede ser convencido de su asombrosa actividad y poder. Actándose de su independencia bajo la influencia especiosa y hechicera de Satanás, obedecen a los peores impulsos del corazón humano y, sin embargo, creen que Dios los está conduciendo. Si sus ojos pudiesen abrirse para distinguir a su capitán, verían que no están sirviendo a Dios, sino al enemigo de toda justicia. Verían que la independencia de que se jactan es una de las más pesadas cadenas que Satanás pueda forjar en torno a las mentes desequilibradas. Los seres humanos son cautivos de Satanás y están naturalmente inclinados a seguir sus sugerencias y a cumplir sus órdenes. No tienen en sí mismos poder para oponer resistencia eficaz al mal. Únicamente en la medida en que Cristo more en él por la fe viva, influyendo en sus deseos e impartiéndole fuerza de lo alto, puede el ser humano atreverse a arrostrar a un enemigo tan terrible. Todo otro medio de defensa es completamente vano. Es únicamente gracias a Cristo como es limitado el poder de Satanás. Esta es una verdad portentosa que todos debiéramos entender. Satanás estará ocupado en todo momento yendo de aquí para allá en la tierra, buscando a quien devorar. Pero la ferviente oración de fe frustrará sus esfuerzos más arduos. Entonces, pues, hermanos, el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 105 y 106. Señor, ayúdanos, ayúdanos a vencer por medio de tu sangre preciosa. Llena nuestros corazones, llena nuestra mente, llena nuestra vida de ti y solamente de ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Te decimos con profundo cariño, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda de su gracia. El Señor te mire con agrado y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Deseamos de todo corazón que el Señor te acompañe y te bendiga en este día. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima. Sincronización Andrea O'Connor Gracias por ver el video. 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 Gracias.